Buenos días, mi nombre es Gabriel Arisa, soy uno de los coordinadores del área Incuria. Ustedes me estarán conociendo junto con mis compañeros Roxana Latante y Matías Fanzini. Hoy estamos compartiendo con ustedes, justo con la presencia acá del compañero Ramiro Benítez, que es uno de los tutores del área y en representación de la disciplina simiología, él va a estar explicitando los contenidos pertinentes a simiología justamente de la UP2 respecto al aparato digestivo. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, nosotros vamos a trabajar en este seminario sobre los contenidos de la UP2 y bueno, vamos a aclarar que obviamente la cantidad del contenido es mucho más, así que esto tiene que servir como para trabajar en tutorías y también en los talleres de expertos, por ejemplo, en simiología. Vamos a dar comienzo con el seminario, vamos a empezar con dolor abdominal. El dolor abdominal constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta en la práctica diaria. Las causas son múltiples, enfermedades de escaso riesgo a otras que comprometen la vida. Siempre cuando nos posicionamos frente a un dolor abdominal, tenemos que conocer que existen causas cuya resolución va a ser médica y otras causas cuya resolución va a ser quirúrgica. Esto después se va a tomar más adelante, también en el módulo de abdomen agudo, cuando lo diferenciamos de un abdomen agudo médico versus un abdomen agudo quirúrgico. Bien, y obviamente una cuestión fundamental es la historia clínica. ¿Para qué es fundamental? Para arribar a un diagnóstico correcto, preciso, adecuado. Desde el punto de vista de la clasificación fisiopatológica del dolor abdominal, podemos dividir al dolor abdominal en tres tipos. El dolor abdominal tipo visceral, el somático o parietal y el dolor abdominal referido. Esto también tiene una importancia porque la expresión clínica de este dolor abdominal difiere. El dolor abdominal visceral, tenemos que entender que en general los receptores dolorosos se ubican en la pared de vísceras huecas y en la cápsula de los órganos macizos. El estímulo es transmitido por las vías aferentes viscerales, junto con los nervios simpáticos hasta el asta posterior de la médula y luego a los centros nerviosos posteriores. Estos receptores son sensibles a un estiramiento o contracción de una víscera hueca, por ejemplo, apéndices, por ejemplo, vesícula biliar. También son sensibles a la distensión de la cápsula de un órgano macizo, el ejemplo típico sería el hígado, a isquemia y a la inflamación. Semiológicamente, el dolor visceral es sordo. Eso significa que es un dolor que está mal localizado y que además puede percibirse a distancia de la víscera afectada. Y como todo dolor, puede acompañarse de reacciones neurovegetativas, como sudoración, palidez, náuseas, vómitos e hipotensión arterial. Este dolor somático o parietal se genera en el peritoneo parietal, que está enervado por fibras nerviosas espinales que abarcan desde los segmentos dorsal 7 a lumbar 1. El estímulo para que exista un dolor parietal o somático puede ser inflamatorio, puede ser infeccioso o puede ser químico. Una gran característica de este dolor parietal o somático es que se acompaña de espasmo reflejo de la musculatura abdominal. Este tipo de dolor localiza en el sitio de la lesión, es intenso, es de aparición brusca y se agrava con los movimientos de la tos y con los movimientos respiratorios. Un ejemplo de dolor somático y visceral constituye la apendicitis. La apendicitis es un cuadro agudo que se caracteriza por un comienzo de dolor visceral desencadenado por una obstrucción y distensión del apéndice y este dolor se percibe en el epigastrio. Con el pasar de los minutos o de las horas sobre todo, avanza y produce una irritación del peritoneo parietal y el dolor cambia, localiza en fosa ilíaca derecha, es intenso y se acompaña de una contractura abdominal que es involuntaria. Ramiro, dada la frecuencia epidemiológica de este fenómeno, bueno, la cantidad de personas que son sometidas a cirugías por este tipo de cuadro. Me parece, te quisiera preguntar alguna cosita. Claro. Aparte de los síntomas locales que vos estás reflejando, ¿va acompañado ese cuadro de síntomas generales? Sí, sí. Es un ejemplo claro de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica donde el paciente, además de tener un cuadro característico a nivel abdominal, se acompaña de fiebre, se acompaña de náuseas, de vómitos. Estamos sobre todo por un hilo acompañado de este cuadro de abdomen agudo. Este paciente también presenta puntos dolorosos específicos, como el punto de McBurney, y también presenta un dolor a la descompresión. Bien, y esos síntomas referidos, esos síntomas que acompañan el dolor local, ¿cuál sería el mecanismo por el cual se expresa? El paciente presenta o puede presentar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica estos síndromes que fueron descritos ya hace varios años son importantes detectarlos en el consultorio o en el servicio de emergencia donde se caracteriza por la presencia de fiebre o incluso una temperatura menor a 36 grados centígrados. Se acompaña de una frecuencia cardíaca aumentada. En general, en el momento de la frecuencia cardíaca se debe una activación adrenérgica, pero también podría deberse, digamos, en otras situaciones, a un cuadro hemorrágico, por ejemplo, que frente a una caída de la presión arterial por una hipovolemia se activa el sistema simpático. Además de esto, el paciente va a presentar una leucocitosis en sangre periférica como respuesta de un proceso inflamatorio agudo y esto es interesante hablarlo porque estamos haciendo la introducción al ciclo patológico en el área de injuria y obviamente todo esto se condice con la inflamación aguda. También lo que podemos encontrar es un aumento de la frecuencia respiratoria. En general, el paciente con una apendicitis aguda va a referir primero un dolor en el epigastrio, luego este dolor va a irradiarse a la fosa ilíaca derecha. Eso es lo importante de reconocer en lo que hablar de un dolor tipo somático paretal y también de un dolor irradiado, que después vamos a ver qué características tiene un dolor irradiado. El dolor referido, en general, es una sensación dolorosa a nivel de la piel, surge de estructuras viscerales y se percibe a distancia de un órgano afectado. Lo conduce en axones proprioceptivos y termina en el asta dorsal, donde también convergen los estímulos conducidos por los axones somáticos aferentes de la piel. Las neuronas del asta dorsal posterior medular localizan erróneamente la procedencia del estímulo y proyecta la sensación a la piel. Esta es una de las principales teorías del dolor referido. Esto puede pasar en este cuadro apendicular, pero también puede pasar en otros cuadros de abdomen agudo, por ejemplo, ya sea la causa intraperitoneal o extraperitoneal. Por ejemplo, un infarto uvo-miocardio puede dar un dolor epigástrico, una neumonía también puede dar un dolor intraabdominal, o incluso cuadros intraabdominales donde el dolor se genera a distancia del órgano afectado. También acá podemos hablar de una colisistitis, podemos hablar de una pielonefritis. Cuando hablamos de la clasificación del dolor abdominal, lo tenemos que clasificar fundamentalmente de acuerdo a la evolución. Este tipo de dolor lo vamos a clasificar en un dolor tipo agudo, que generalmente tiene un comienzo brusco, alcanza pronto su máxima intensidad. Digo generalmente porque a veces el dolor abdominal tiene un comienzo no tan brusco y después se reagudiza. Y después tenemos el dolor crónico, que es un dolor más impreciso, menos intenso, donde existen oscilaciones de la intensidad del dolor. Y generalmente es un síntoma que está acompañando un cuadro mucho más complejo, por ejemplo, un síndrome. La otra forma de clasificar al dolor abdominal es de acuerdo a dónde se produce el mecanismo patogénico de este dolor y acá tendríamos un dolor de tipo intraabdominal o intraperitoneal y un dolor de tipo extraperitoneal o extraabdominal. Un ejemplo típico sería lo que hablábamos recién. Una pielonefritis, un infarto duro miocardio, pueden generar un dolor abdominal, incluso un cuadro de abdomen agudo, donde la causa sería extraperitoneal. Una apendicitis, una diverticulitis, una perforación intestinal, una úlcera péptica perforada, serían ejemplos típicos de un abdomen agudo intraperitoneal o intraabdominal. Como importante, retomando conceptos, el dolor abdominal puede ser un dolor abdominal agudo o crónico. Esto es importante porque tenemos pacientes que consultan con dolor abdominal directamente a un servicio de emergencia, la guardia, y ahí hay que reconocer rápido la causa abdominal para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. El objetivo final de esto es, obviamente, reducir la morbi-mortalidad. El abdomen agudo siempre requiere un rápido diagnóstico y tratamiento. El dolor abdominal crónico, en general, es aquel dolor abdominal que persiste luego de 15 días de establecido. Bien, este dolor abdominal, cuando es crónico, siempre tenemos que hacer un mecanismo de pensamiento en si estamos frente a un dolor crónico orgánico, porque vamos a tener una patología orgánica que la justifique, o si estamos frente a un dolor abdominal crónico funcional. En el último tiempo, ha habido un aumento en la incidencia de las causas de dolor abdominal funcional, como en general de toda la patología digestiva funcional, que a grandes términos es aquella patología digestiva donde no se encuentran, por métodos de imágenes clásicos, digamos, o por métodos endoscópicos, digamos, patología orgánica visible. Un ejemplo típico sería la dispepsia funcional, otro ejemplo típico sería el síndrome intestino irritable. Cuando hablamos de un dolor crónico orgánico, podemos hablar del reflujo gastroesofágico, patología con alta prevalencia en la población actual. También podemos hablar de la úlcera péptica, sobre todo asociada al helicobacter pylori, que también tiene alta prevalencia a nivel mundial, o si no, por la ingesta de aines. Sobre todo, sabiendo que los aines, los antiinflamatorios no esteroides, son de venta libre y el paciente se automedica en un gran porcentaje de los casos. Y también otra causa de un dolor crónico orgánico podría ser una neoplasia. Cuando hablamos de dolor crónico funcional, entran dos grandes síndromes, también con elevada prevalencia, que son el síndrome intestino irritable y la dispepsia funcional. El síndrome intestino irritable actualmente representa la patología digestiva más frecuente en todo el mundo. Semiológicamente, nosotros tenemos que conocer la topografía del abdomen, porque esto nos va a orientar de acuerdo a dónde se encuentra el dolor, o a dónde irraya el dolor, también, qué posibles órganos son los responsables de este dolor abdominal. Tenemos un hipocondrio derecho, tenemos un epigastrio, tenemos el hipocondrio izquierdo, debajo de eso tenemos el mesogastrio, tenemos el flanco derecho, tenemos el flanco izquierdo, y en la última línea tenemos la fosa ilíaca derecha, tenemos el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Esta es la clasificación topográfica clásica para reconocer en cada uno de esos cuadrantes los diferentes órganos o anexos que pueden estar relacionados con este cuadro de dolor abdominal. También es interesante otra clasificación topográfica que es más simple y que se lo clasifica en abdomen superior y en abdomen inferior. Y eso también te permite, en ciertos cuadros clínicos, hacer una sospecha diagnóstica. Si hablamos de epigastrio, tenemos que pensar que lo que puede estar relacionado es una patología gástrica, el lóbulo izquierdo hepático, la aorta y la cabeza del páncreas. Si hablamos de zona umbilical o mesogastrio, el epiplón mayor, el mesenterio, el colon tranverso, el intestino delgado y la aorta. Y si hablamos del hipogastrio, vejiga y el útero. Si nos vamos al hipocondrio izquierdo, techo gástrico, vaso, ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. Y si nos vamos al hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y la vía biliar, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Siguiendo por el flanco derecho, tenemos el colon ascendente, el riñón derecho, las asas del intestino delgado. Y siguiendo por el flanco izquierdo, encontramos al colon descendente, al riñón izquierdo y a las asas del intestino delgado. Y finalmente, en la fosa ilíaca derecha, tenemos el ciego y el apéndice, tenemos el anexo derecho y el hílion terminal. Y en la fosa ilíaca izquierda, tenemos el colon sigmoide y el anexo izquierdo. Como verán, todo esto es importante para entender cuál es la víscera u órgano afectado en este cuadro del dolor abdominal, ya sea agudo o ya sea crónico. De acá después se desprende, cuando vean más adelante también, los puntos dolorosos en algunos de estos sitios en la topografía abdominal y también el dolor a la descompresión. Para nombrar algunos, tenemos algún punto doloroso, por ejemplo, el punto de McBurnie que se encuentra en la apendicitis, que está en la fosa ilíaca derecha. Pero, por ejemplo, en un paciente de más de 65 años, donde la patología diverticular ya es mucho más prevalente, puede existir un punto de McBurnie izquierdo donde estaría indicando una diverticulitis. Otro cuadro agudo, caracterizado por un abdomen agudo, dolor abdominal y manifestaciones clínicas acompañantes. En la anamnesis, frente a un cuadro de dolor abdominal, bueno, siempre es importante preguntar por el comienzo de este dolor, si estamos frente a un comienzo brusco, si estamos frente a un comienzo más insidioso y volviendo. ¿Es un dolor de tipo agudo? ¿Es un dolor crónico? ¿O es un dolor crónico que se reagudizó? Siempre tenemos que entender la evolución de este dolor. Sin duda, fundamental la localización y siempre preguntar dónde comenzó el dolor y si este dolor tuvo irradiación y hacia dónde. Semilógicamente podemos hablar, por ejemplo, a nivel abdominal, que el dolor empezó en epigastrio y puede tener una irradiación en hemicinturón, hacia la derecha, en hemicinturón izquierdo o una irradiación en cinturón. ¿Estamos? Cuadros, por ejemplo, como una colisistitis, donde el dolor comienza en el hipocondrio derecho y luego se irradia en forma de hemicinturón hacia la fosa lumbar. Siempre en la anamnesis, intentar ver la topografía abdominal, o sea, preguntarle al paciente según la topografía abdominal si refiere a algún punto doloroso o un signo de dolor específico. Características de dolor es muy importante, como habíamos dicho, nosotros podemos tener pacientes que tengan un dolor sordo, mal localizado. Otros pacientes pueden tener un dolor tipo cólico, con una experiencia pulsátil del dolor. A veces el dolor es rítmico, por ejemplo, en una obstrucción colónica. Si el dolor es cólico, generalmente no está hablando de una víscera hueca. El dolor puede estar fijo y puede ser permanente, por ejemplo, en unilio obstructivo, sobre todo por una neoplasia. O puede ser un dolor continuo y difuso, por ejemplo, en un cuadro por una isquemia intestinal. La intensidad del dolor también es importante validarla, si bien debemos saber que el dolor es un síntoma y es un síntoma que diferentes pacientes o individuos lo pueden referir de diferentes intensidades. Hay diferentes escalas para evaluar la intensidad. En general, la más práctica es la escala numérica del dolor, donde uno le pide al paciente que, entre el 1, que sería el dolor más leve, hacia el 10, que sería el dolor más intenso, el paciente refiera qué puntuación tendría en este cuadro clínico. Lo importante de esta escala sirve no sólo para el diagnóstico de la intensidad del dolor, sino cuando uno ya hace un tratamiento de X patología, vuelve a preguntar esta escala numérica y lo ideal sería que esa intensidad haya reducido. Siempre también debemos preguntar sobre los factores que agravan o disminuyen al dolor abdominal, ya sea por alguna posición antálgica, inclinarse hacia adelante, acostarse, colocarse en algún decúbito lateral izquierdo, lateral derecho. También preguntar si el paciente tomó alguna medicación que se pueda asociar a la reducción del dolor, como también al aumento de la intensidad. También si el dolor se hace más intenso frente a la inspiración o la expiración, o frente a una maniobra de balsal. Y finalmente, como en general las patologías que traen dolor abdominal son un síndrome, además del dolor abdominal, va a estar acompañado este paciente de signos y otros síntomas, como distensión abdominal, náuseas, vómitos, puede haber fiebre, bien, también podemos tener una disminución o un aumento de los ruidos hidroelios, todos otros datos semiológicos que son muy importantes a evaluar. Ni hablar de la ictericia, ni hablar de los síntomas urinarios, y también cualquier otra patología que sea extraudominal, pero que de un dolor referido. Volvemos al infarto de un miocardio, un neumotórax, una neumonía, etc. Hablando de manifestaciones clínicas de acompañantes, bueno, un gran grupo de pacientes con dolor abdominal, además del dolor abdominal, se encuentran las náuseas y los vómitos. El vómito es la expulsión oral violenta del contenido gástrico, y las náuseas son el deseo inminente de vomitar. Para que se produzca el vómito, debe ocurrir una contracción de los músculos torácicos, de la pared abdominal y del diafragma. Esto genera un aumento en la presión intraudominal. Además, debe existir una relajación del esfínter esofagio inferior para permitir el pasaje del contenido gástrico y la contracción pilórica. Además, una elevación del paladar blando para impedir el ingreso de este contenido hacia la nasofaringe y, obviamente, el cierre de la glotis para impedir la aspiración pulmonar. Cuadro grave que se caracteriza por una broncoaspiración, sobre todo en pacientes que tienen pérdida de la conciencia. Por ejemplo, un síncope, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, por ejemplo, que ingresan con un coma o, por ejemplo, alguna convulsión. Los vómitos pueden ser alimenticios, pueden ser mucosos, que el contenido es jugo gástrico y saliva. Un ejemplo típico de vómitos mucosos son los pacientes con etilismo crónico. También encontramos los vómitos biliosos, donde van a encontrar bilis, que es un color amarillento y el paciente refiere un sabor amargo. Esto podemos encontrarlo en afecciones hepáticas, afecciones biliares y pancreáticas. Afecciones hepáticas como una hepatitis, afecciones biliares como un cólico vesicular o también una colesistitis o un cuadro mucho más grave, por ejemplo, una colangitis. Bien, y también en afecciones pancreáticas, sobre todo en lo agudo, una pancreatitis aguda, donde es un cuadro de abdomen agudo también con elevada morbiomortalidad. Y también existen afecciones pancreáticas crónicas, la insuficiencia pancreática, el cáncer de páncreas o la pancreatitis crónica. Raramente podemos encontrar un vómito fecaloide. En general, para que existe un vómito fecaloide, tiene que haber una obstrucción intestinal. También podemos encontrar un vómito sanguinolento. Cuando hablamos de un vómito sanguinolento, esto lo definimos como una hematemesis y siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial si este vómito sanguinolento proviene del tubo digestivo, es una hematemesis. Pero en algunos pacientes por alguna patología respiratoria, esta sangre podría provenir del aparato respiratorio y ahora lo llamaríamos hemoptisis. Siempre diferenciar entre una hematemesis y una hemoptisis. Un buen dato es que generalmente las hematemesis vienen precedidas en áuseas, el paciente ya tuvo algún episodio de vómito y con otras manifestaciones del aparato digestivo. Las hemoptisis, la sangre es más espumosa porque tiene aire y el paciente tiene generalmente signos sintomatología acompañante como tos, como disnia, etc. Bien, y también podemos encontrar en el vómito algún cuerpo extraño, sobre todo en la población pediátrica. Frente a un paciente que consulta por náuseas y vómitos debemos preguntar por las manifestaciones clínicas acompañantes. Dolor, otros síntomas digestivos, por ejemplo, vértigo. Existen patologías sobre todo a nivel del laberinto, lo que se conoce como vértigo periférico, donde algunas de esas patologías son muy frecuentes, por ejemplo, el vértigo paroxístico posicional benigno o la neuronitis vestibular, que son cuadros vertiginosos agudos que se acompañan siempre de otras manifestaciones clínicas como náuseas, vómitos, inestabilidad y un cortejo neurovegetativo como la taquicardia, la asuración, la pálidez, etc. También es importante contextualizar este paciente que tiene un vómito y, por ejemplo, un paciente que tiene cefalea, que tienen rigidez de nuca y tienen un vómito de aparición brusca que no va precedida de náuseas y que se lo conoce como un vómito en chorro o vómito en proyectil, pensar en alguna patología del sistema nervioso central, sobre todo una meningitis. Causas de vómitos tenemos urgencias abdominales como la peritonitis, como la apendicitis y como la colesistitis. También puede verse a alteraciones del tubo digestivo, por ejemplo, una úlcera péptica, que recuerden que esta úlcera péptica puede estar a nivel gástrica, pero también puede estar a nivel duodenal y donde las principales causas son actualmente el helicobacter pylori y la toma de agnes, pero también existen úlceras pépticas agudas por un estrés patológico, por ejemplo, pacientes internados, pacientes con grandes quemaduras, pacientes sépticos, pacientes con traumatismo de cráneo o poli traumatizados. Puede ser que el vómito sea por una gastritis, tanto una gastritis aguda como una gastritis crónica, o puede ser que sea por una gastroenteritis de origen infeccioso. Existen también infecciones sistémicas que están asociadas a vómitos, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, una pielonefritis, o sea, una infección alta del tracto urinario. Y existen, como habíamos recordado, patologías centrales que están asociadas al vómito, y este es un vómito característico que se llama vómito en chorro o en proyectil. El ejemplo típico es una meningitis. Otras causas, las enfermedades vertiginosas, sobre todo el vértigo periférico, como habíamos nombrado, el vértigo paroxístico posicional benigno, la neuronitis vestibular, y después otras que son un poco menos frecuentes, por ejemplo, el síndrome de Menier. También el vómito puede obedecer a causas endócrinas y metabólicas, por ejemplo, en un paciente diabético. ¿En qué situación un paciente diabético tiene vómito? Fundamentalmente en una complicación aguda de la diabetes, conocida como la cetoacidosis diabética. Y también puede existir vómitos en los pacientes con insuficiencia renal, donde los niveles elevados de uria se comportan tóxicos sobre las mucosas y generan vómitos por un síndrome urémico. No debemos olvidar que existen situaciones que no son patológicas, donde puede haber vómitos, sobre todo en el embarazo. Y también vómitos por la toma de fármacos, por drogas ilegales, etc. Volviendo a que no toda la patología en medicina es orgánica, también existen vómitos de origen psicógeno, al igual que el dolor de origen psicógeno, al igual que la disnia de origen psicógeno, o al igual que la tos de origen psicógeno. Vamos a hablar un poco de la diarrea. ¿Cómo vamos a definir una diarrea? Bueno, existen múltiples formas de definirla. Para mí, digamos, la más importante es porque el paciente refiere un aumento de la frecuencia evacuatoria, tres o más deposiciones en 24 horas, o una disminución de las consistencias de las heces. Es importante, la diarrea, sobre todo en países subdesarrollados, presenta elevada moro y mortalidad. Sobre todo, asociado a la deshidratación que generan las diarreas. Por eso es importante, en el examen físico, aparte de la anamnesis y del examen físico, sobre todas las manifestaciones clínicas, evaluar siempre los niveles o grados de deshidratación en un paciente. Sobre todo, si estamos frente a pacientes que son niños o lactantes, pacientes que son ancianos, o pacientes que son inmunodeprimidos, o con múltiples comorbilidades, porque estos constituyen los grupos de riesgo para una diarrea. Repetimos, lactantes, ancianos, inmunodeprimidos y comorbilidades. Comorbilidades, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, cardiopatía isquémica, pacientes que tienen inmunodepresión por otro mecanismo, aparte de los más conocidos como un HIV SIDA, podría ser un alcoholismo crónico, un paciente que toma corticoides por su patología de base autoinmune. Cuando clasificamos la diarrea, lo mismo, existen múltiples formas de clasificarla, pero en general una clasificación apropiada sería clasificarla de acuerdo a la evolución de esta diarrea. Tenemos las diarreas agudas porque la duración siempre es menor a 14 días, y en general es menor a 5 días, y en general son autolimitadas. Debemos saber que la principal causa de diarreas agudas son los virus. Esto es importante para entender que generalmente no hay que instaurar un tratamiento antibiótico en un paciente de una diarrea aguda. Tenemos aparte las diarreas persistentes, que son aquellas que persisten luego 14 días hasta 28 días, y finalmente tenemos la diarrea crónica, que es aquella diarrea mayor a 28 días. Cuando hablamos de diarrea aguda, en general son diarreas autolimitadas dentro de los 3 a 5 días. Es una diarrea de aparición brusca y que puede obedecer a múltiples causas. Fundamentalmente a una causa viral. El rotavirus, tenerlo muy presente en los niños y recordar que existe la vacunación para el rotavirus, que está en el calendario nacional de vacunas. También el norovirus o virus norvalk, etcétera. Después vamos a hablar un poco de la etiología. También pueden ser causas bacterianas y también pueden ser causas parasitarias. Pueden ser toxinas bacterianas, por ejemplo, la toxina del virus cholerae, por ejemplo, la toxina del crostridium difficile. Y también puede ser una diarrea aguda por fármacos. Importante, las diarreas tienen una gran frecuencia de una etiología microbiológica. Pero existen un gran número de casos de diarrea donde no son de causa microbiológica. Pensar en trastorno de la mutilidad intestinal, pensar en fármacos, en alimentación. Después tenemos la diarrea persistente, que dijimos que es aquella que se extiende luego de los 14 días hasta el día 28. Y algunos ejemplos de diarrea persistente podría ser la diarrea por el virus cholerae, la diarrea por giardialamblia y la diarrea por escherichia coli entero toxigénica, que es el agente etiológico de la diarrea del viajero. Y después, finalmente, tenemos la diarrea crónica, que es aquella diarrea que persiste luego de 28 días. Como causa de la diarrea crónica, podemos tener enfermedades del intestino, las enfermedades inflamatorias, que fundamentalmente son la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, que son patologías inmunológicas que afectan al intestino. Esto es importante, ya cuando recibimos pacientes con diarrea crónica, puede ser que lleguen causas microbiológicas, pero también hay que empezar a pensar en causas de diarrea no microbiológica. Otro ejemplo serían los síndromes malabsortivos, la enfermedad celíaca, un linfoma intestinal, un sprut tropical y también acá en el síndrome malabsortivo, sobre todo en países subdesarrollados, la mala absorción por la ciardiasis. Bien, que sería un síndrome malabsortivo de origen parasitario. Importancia es la enfermedad celíaca. Estamos viendo un aumento en la incidencia de enfermedad celíaca. Y aparte tenemos un pico bimodal en el número de pacientes, digamos. Un porcentaje de pacientes desarrolla la enfermedad celíaca de la infancia, que tienen las características clínicas clásicas de una enfermedad celíaca. Pero existen enfermedades celíacas que aparecen luego de los 35 o 40 años o incluso que aparecen después de los 60 años, sobre todo por la inmunosenesencia. En ese grupo de pacientes la enfermedad celíaca ya toma un cuadro no clásico, sobre todo pacientes que pueden solamente estar constipados o pacientes que pueden tener solamente anemia ferropénica. Pero bueno, como estamos acá en diarrea crónica, siempre recordad que frente a una diarrea crónica podemos tener un síndrome malabsortivo. Otra causa de diarrea crónica son los tumores intestinales y también alguna alteración en la motilidad. Por ejemplo, un paciente con un hipertiroidismo sería un ejemplo típico de alteración de la motilidad. Bien, otro ejemplo sería un síndrome del intestino irritable, que sería una causa funcional, o sea no orgánica. Cuando hablamos de la etiología de las diarreas desde el punto de vista microbiológico, tenemos las diarreas de origen viral, que debemos recordar que suelen ser las más frecuentes, sobre todo cuando se presenta con una diarrea aguda. Tenemos el virus Norval o norovirus, tenemos el rotavirus. Volvemos a recordar la importancia de que podemos hacer prevención primaria frente al rotavirus porque existe la vacuna contra el rotavirus. También puede ser un adenovirus o puede ser los enterovirus. Después tenemos las diarreas de origen bacteriano, que tenemos fundamentalmente las Echelichaculi, también las Salmonella, que pueden ser Tifi y no Tifi. Bien, también tenemos la Yigela, la Yersinia, que no es tan frecuente en nuestros medios. Bien, el Campylobacter Yeshuli. Tenemos también las diarreas por enterotoxinas. Una conocida es el cólera, que sería por el vibrio cholerae. También puede ser por la toxina del Clostridium Perfrinches, que es el agente etiológico de la colitis pseudomembranosa, que es una diarrea disentérica. Fundamentalmente, este paciente con diarrea disentérica va a tener sangre, moco y opus en la materia fecal y también tiene un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Es importante esto porque un porcentaje de pacientes con diarrea disentérica por colitis pseudomembranosa, o sea, por la toxina del Clostridium difficile, tiene como antecedente la toma de antibióticos, sobre todo antibióticos beta-lactámicos o también la clindamicina. Y volvemos acá a recordar que existe un porcentaje de pacientes que utilizan muchos medicamentos y antibióticos sin prescripción médica. También tenemos la Echerichia coli enterotoxigénica, que es la diarrea del viajero. También la toxina del Bacillus cereus o del Staphylococcus aureus. La característica de la diarrea del Staphylococcus aureus, que es una diarrea que aparece entre las 4 a 6 horas de ingerido el alimento contaminado con esta toxina. También podemos tener las diarreas parasitarias, un sinnúmero de parásitos están relacionados con diarrea, pero sobre todo pensar en la Giardialamblia, en el Cryptosporidium y en la Entomoeba histolítica. Esa es la famosa diarrea amediana, que también es una causa de diarrea disentérica. Y no podemos olvidarnos las diarreas por fármacos, por ejemplo los antibióticos, la lactulosa, los laxantes y el sorbitol. Diarreas agudas, siempre pensar en una causa viral, porque suelen ser las más frecuentes. El virus Norwalk, también el rotavirus. Son diarreas de comienzo súbito, con dolor cólico, difuso. Es una diarrea acuosa, se acompaña de náuseas y vómitos, y de aumento del peristaltismo, ruidos hidroaéreos aumentados a la auscultación. También puede haber fiebre y puede haber leucocitosis en sangre periférica. La incubación de estas diarreas agudas suele ser entre 24 a 48 horas. Generalmente son autolimitados, o sea, remiten en 2, 3 o hasta 5 días. Pensar que existen causas epidémicas, sobre todo en instituciones cerradas y sobre todo asociadas con el virus Norwalk. Y también en la anamnesis no debemos olvidarnos de preguntar sobre viajes recientes, la toma de antibióticos o de algún otro medicamento que no tuvo una prescripción médica, etcétera. Importante, las diarreas agudas dijimos que generalmente son virales. Pensamos en el rotavirus, sobre todo en menores de 5 años. Pensamos en el virus Norwalk. Estamos sobre todo en comunidades cerradas. Las diarreas virales agudas, recuerden que presentan mayor incidencia en el invierno. Ahora retomamos lo que es una diarrea inflamatoria. Las diarreas inflamatorias, que también las conocen como diarreas invasivas y también se las conoce como diarreas disentéricas o disenteriformes, son aquellas que presentan uno o más de los siguientes elementos. Temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de tenesmo y la presencia de diarrea sanguinolenta. Bien, frente a un caso de una diarrea inflamatoria, sobre todo sanguinolenta, hay que hacer un diagnóstico precoz para instalar un tratamiento precoz porque algunas están asociadas a elevada morbi-mortalidad. Importante, frente a toda diarrea aguda, sobre todo en los grupos de riesgo, evaluar la deshidratación. ¿Por qué? Porque en países subdesarrollados, la diarrea aguda tiene una importante morbi-mortalidad. Y, obviamente, el tratamiento frente a una deshidratación es un tratamiento relativamente sencillo y de bajo costo. La importancia es hacer un diagnóstico precoz de una deshidratación en estadios iniciales o leves. Para evaluar deshidratación, tenemos diferentes maneras. Fundamental, siempre, evaluar presión arterial. Ustedes saben que frente a una deshidratación baja la bolemia y va a bajar la tensión arterial. Evaluar frecuencia cardíaca, porque frente a una hipovolemia por deshidratación se va a activar el simpático con aumento de la frecuencia cardíaca por estimulación de los receptores adrenérgicos a nivel cardíaco. Bien, también siempre debemos realizar el signo del pliegue, que se puede realizar en el antebrazo, se puede realizar en el muslo, se puede realizar en el abdomen. En el antebrazo no deben realizarlo en pacientes dañosos, porque como la piel perdió elasticidad, puede dar positivo y sería un falso positivo en ese caso. También para evaluar la deshidratación, tenemos que evaluar si hay sequedad de piel y mucosas, entonces le vamos a tener que decir al paciente que abra la boca y evaluar si las mucosas oral están húmedas o están secas. Otro dato importante en una deshidratación es preguntar sobre la diuresis del paciente. En una deshidratación ya más avanzada, el paciente va a estar oligúrico. También hay que mirar la presencia de nostalmo, que es el hundimiento de los globos oculares, pero esto es un marcador tardío de deshidratación. Y volvemos, lo importante sería hacer un diagnóstico precoz de una deshidratación inicial. Y también siempre apuntar al sensorio. ¿Por qué? Porque en pacientes sobre todo dañosos o en pacientes muy pequeños, lactantes, una deshidratación puede expresarse por una depresión del sensorio. En chicos también recordar que puede haber un llanto sin lágrimas, bien, y puede haber un estado de posteración, sobre todo en una diarrea. En la edad pediátrica volvemos a recalcar lo importante hacer un diagnóstico precoz de una deshidratación. Llanto sin lágrimas, boca seca, signo del pliegue y la posteración. También es importante lo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Igual recuerden que los pequeños tienen menos presión arterial que los adultos, pero tienen mayor frecuencia cardíaca en estado normal. Así que tienen que conocer los parámetros de intervalo de frecuencia cardíaca en los niños en la infancia, primera, segunda infancia, adolescencia, y ya la frecuencia cardíaca en un adulto joven o en un adulto mayor. Lo mismo con la presión arterial sistólica porque si no pueden hacer un mal diagnóstico del estado de ese paciente. Finalizamos con el módulo de diarrea y vamos a hablar de la dispepsia. Etimológicamente la dispepsia significa mala digestión, pero no debemos relacionarla únicamente con un problema digestivo porque puede traer aparejado errores diagnósticos. En general definimos a la dispepsia como un dolor o malestar persistente o recurrente. Recurrente significa que va a tener periodos libres de dolor o malestar con periodos continuos de dolor o malestar. Este dolor o malestar persistente o recurrente siempre debe ser localizado en el abdomen superior y generalmente está desinquenado por la ingesta. O sea, el paciente refiere que este malestar, este dolor, acompañado de distensión abdominal, acompañado de eructos, de pesadez posprandial, aparece posterior a la ingesta de un alimento que incluso puede ser pequeñas porciones. No hace falta que sea una gran ingesta de alimentos. La dispepsia, que es una patología muy frecuente en la práctica diaria, se asocia a saciedad precoz, a dolor abdominal, a ardor abdominal, a distensión abdominal, a eructos y a náuseas. Volviendo con las causas, la dispepsia puede ser una dispepsia orgánica o puede ser una dispepsia funcional. Actualmente, al menos la mitad de los pacientes con dispepsia tiene una dispepsia funcional. Dentro de las causas de dispepsia orgánica tenemos el reflujo gastroesofágico, patología muy prevalente en la población actual, sobre todo por el aumento del sobrepeso y la obesidad que existen en las poblaciones actuales y también relacionada con la ingesta de alcohol y con otras situaciones que favorecen el reflujo gastroesofágico. Otra causa de dispepsia orgánica es la úlcera péptica, la ingesta de alcohol, la ingesta de aines o alguna neoplasia. La disfagia. La disfagia es la sensación no dolorosa consciente del paso del alimento a través del esófago. El paciente generalmente refiere un atascamiento. Cuando hablamos de disfagia, lo mismo. Tenemos disfagia de causa funcional y disfagia de causa orgánica. Esto es importante porque existen características que nos permiten orientar el diagnóstico. Por ejemplo, la disfagia funcional siempre tiene una aparición brusca y es una disfagia no selectiva. ¿Qué significa que no sea selectiva? Que cuando aparece la disfagia aparece tanto para alimentos sólidos, como semisólidos, como líquidos. A diferencia de la disfagia orgánica, que suele ser primero para sólidos, luego agrega la disfagia para semisólidos y finalmente puede ya haber una disfagia incluso para líquidos. Esta disfagia funcional suele ser referida en distintos lugares. A diferencia de la disfagia orgánica, donde el paciente tiene una disfagia fija en un mismo lugar. Por ejemplo, esófago superior, esófago inferior. La disfagia funcional suele ceder espontáneamente, pero puede ser influenciada, por ejemplo, por alimentos fríos. En general está causada por espasmos esofágicos. El ejemplo típico de una disfagia funcional son el esófago en cascanueces o nutcracker y el espasmo esofágico difuso, que son patologías poco frecuentes. La disfagia orgánica suele tener una aparición insidiosa, es selectiva, lo que habíamos dicho, suele comenzar para sólidos, después agrega también una disfagia para semisólidos y finalmente incluso líquidos. Es progresiva. A medida que pasa el tiempo, el paciente tiene mayor disfagia, porque como tiene que ver con una organicidad, por ejemplo, en un cáncer esófago, a medida que ese cáncer va ocupando más la luz esofágica, la disfagia va a ser mayor. Generalmente es una disfagia fija, o sea que siempre el paciente la refiere en el mismo lugar. Cuando clasificamos una disfagia, la podemos clasificar en una disfagia alta o disfagia orofaringea, donde ya hablamos de disglusia. Y si no, hablamos de una disfagia baja o disfagia esofágica propiamente dicha. En general, la disfagia orofaringea, el problema está en una patología o en una medicación, compromete el músculo esquelético, en cambio la esofágica, el músculo liso. La disglusia. Generalmente el paciente lo refiere como disfagia alta o como dificultad al tragar. Está hablando que esta es una disfagia orofaringea. Es una dificultad para iniciar la disglusión. Dentro de las causas de disglusia, fundamentalmente tenemos causas neurológicas. Por ejemplo, un paciente con un ataque cerebrovascular, puede ser una esclerosis múltiple, puede ser una esclerosis lateral amiotrófica o puede ser una enfermedad de Parkinson. También tenemos causas musculoesqueléticas, por ejemplo la miastenia gravis, la polimiocitis, que es una enfermedad reumatológica autoinmune, la dermatomiocitis, que es otra enfermedad reumatológica autoinmune y las distrofias musculares. También tenemos las disglusias de origen mecánico, por ejemplo, una compresión extrínseca por una adenomegalia, una compresión por un absceso retrofaringeo, el divertículo de Senker, el carcinoma laringio o faringio. También tenemos otras causas de disglusia que pueden ser fármacos. Fundamentalmente, ¿qué fármacos? Cualquier fármacos que tenga un efecto anticolinérgico. También puede ser radiaciones, puede ser el síndrome de Sjögren, que es una patología inmunológica que está asociado a sequedad bucal, eso se conoce como serostomía. Y también se asocia a sequedad ocular, que es la seroftalmia. Como apartado, pero no menos importante, saber que la disglusia e incluso también la difagia puede ser la expresión de una patología psiquiátrica como la depresión. También es una enfermedad cada vez más frecuente en la sociedad actual. Y sin duda también el paciente puede tener alguna úlcera oral, una ovaria, que sea lo responsable de esta disglusia. Cuando hablamos de difagia esofágica o difagia propiamente dicha o difagia baja, estamos hablando de la parte involuntaria de la deglución. La difagia orofaringea tiene un componente voluntario que es la masticación y la deglución. Bien, entre las causas de difagia propiamente dicha o difagia baja, tenemos la estenosis del esófago por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es lo que se conoce como esofagitis por reflujo gastroesofágico. También esa estenosis puede verse a radiaciones, puede verse a infecciones, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. El ejemplo típico es la esofagitis por cándida, o puede verse al atascamiento de una píldora por X tratamiento. Un ejemplo típico también ahí son los bifosfonatos que se utilizan en el tratamiento de la osteoporosis. Importante, mucha prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Preguntarle al paciente en la anamnesis sobre su estilo de vida, sobre lo que come, sobre lo que toma. Alcohol está asociado a reflujo por hipotonía del esfíntero esofágico inferior. Existen medicamentos que generan hipotonía del esfíntero esofágico inferior, por ejemplo las benzodiazepinas, por ejemplo los calcio antagonistas. El tabaco también puede generar un reflujo gastroesofágico, ni hablar el sobrepeso, obesidad. El embarazo también puede estar asociado al reflujo gastroesofágico. Y después existen situaciones, por ejemplo una hipotonía del esfíntero esofágico inferior, un esfíntero esofágico inferior corto, o una situación anómala de ese esfíntero esofágico inferior. Todas estas situaciones lo que favorecen es que el contenido gástrico vaya hacia el esófago e incluso pueda llegar hacia la cavidad oral. Otras causas de difagia orgánica tenemos el cáncer de esófago. Que recuerden que existen fundamentalmente dos tipos de cáncer de esófago. El carcinoma epidermoide de esófago, sobre todo en pacientes que fuman o que toman alcohol en exceso. Pero también existe el adenocarcinoma esofágico, que es aquel cáncer de esófago que se origina sobre una metaplasia de ese esófago, que se conoce como esófago de Barrett. Esa metaplasia del esófago se debe fundamentalmente al reflujo gastroesofágico crónico de un paciente. Otras causas de difagia orgánica encontramos los cuerpos extraños, los divertículos y los cáusticos, o sea la ingesta de algún cáustico. Esto pasa sobre todo en edades pediatras. También pueden existir causas extraesofágicas de una difagia, ya sea por una compresión extrínseca por una neoplasia mediastino o por una difagia lusoria. La difagia lusoria es aquella difagia extraesofágica que se debe a alguno de estos tres patologías siguientes. La dilatación de la aorta, que genera una compresión sobre el esófago. La dilatación de la aurícula izquierda o, menos frecuentemente, una arteria subclavia aberrante. Estamos que esa arteria comprime el esófago. Y finalmente también existen causas funcionales de difagia. Un ejemplo típico es la acalacia, que es la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Qué significa incompleta? Significa que ese esfínter queda contraído. Y en nuestros medios, si bien no es frecuente la expresión digestiva, tener presente en la enfermedad de Chagas, que es una causa de acalacia secundaria. También podemos tener como causa de difagia funcional, los trastornos motores esofágicos, que eran el esófago en casca nuez o en Nutcracker, y el espasmo esofágico difuso. También podemos encontrar a la esclerodermia, que hoy la llamamos esclerosis sistémica progresiva, que es una enfermedad reumatológica que tiene alta incidencia de enfermedad esofágica. Y también puede verse a una diabetes. Dentro de esta patología esofágica, generalmente la manifestación clínica capital de los pacientes, sobre todo con reflujo gastroesofágico, es la pirosis. Siempre debemos diferenciar bien la presencia de pirosis y la presencia de una acidez. La pirosis es una sensación de quemazón o de ardor a nivel retroexternal. Es un indicador de reflujo gastroesofágico. Generalmente esta pirosis se acompaña de otras manifestaciones clínicas, por ejemplo la regurgitación, que sería la aparición espontánea del contenido gástrico o esofágico en la boca. Espontánea significa que no tuvo que ver mediada por un vómito. También puede estar acompañada de odinofagia, que sería el dolor a la deglución. ¿Por qué? Porque hay una lesión en la mucosa esofágica. Y recuerden que siempre debemos diferenciar la esofagitis, que se caracteriza por pirosis, con la acidez. La acidez siempre está localizada a nivel del epigastrio. Obedece fundamentalmente a causas gástricas o duodenales. Una gastritis, una duodenitis, una úlcera péptica gástrica, una úlcera péptica duodenal. Ojo, existen pacientes que tienen acidez y además tienen pirosis. Recuerden que en la pirosis puede haber acidez y este dolor puede ascender hacia la faringe y dar una odinofagia o incluso irradiarse a la espalda. Bien, la pirosis siempre empeora con la ingesta, empeora con el decúbito y mejora con antiácidos. Esto es importante porque, por ejemplo, en algún paciente, en un grupo de pacientes con gastritis o con úlcera péptica, la acidez puede mejorar luego de la ingesta, sobre todo de sustancias alcalinas. En la pirosis, la ingesta empeora la signosintomatología. Ramiro, yo quisiera preguntarte en relación a toda esta exposición sobre la sinología del aparato digestivo. ¿Cuál considerás vos que serían los elementos indispensables para recuperar de conocimientos previos, trabajados teniendo en cuenta que los estudiantes que están cursando en curia han cursado en nutrición, crecimiento y desarrollo y todas las áreas que complementan el ciclo de promoción de la salud. ¿Cuáles serían los contenidos a recuperar considerando el concepto de estructura y de función? Para facilitar la comprensión de la expresión de los síntomas que vos los describiste. Sí, buenísima la pregunta, Gabriel. Mirá, fundamental para entender toda la signosintomatología del aparato digestivo, como de otros aparatos, es la anatomía. En el aparato digestivo a nivel abdominal es fundamental la descripción topográfica del abdomen y, en base a esa topografía, relacionar qué órganos, tejidos y anexos pueden ser responsables. Así que anatomía es fundamental para entender la expresión clínica de una enfermedad. Además de la anatomía, también la fisiología. La fisiología no sólo del aparato digestivo desde el punto de vista de lo nutricional, sino, por ejemplo, los mecanismos de barrera de la mucosa gastrodoenal, para entender, por ejemplo, procesos frecuentes como la ulcera péptica, como la gastritis aguda, como la gastritis crónica. El clearance esofágico, o sea, la fisiología esofágica, para entender justamente por qué podemos clasificar a una difagia en orofaringia o diglusia, o una difagia baja o propiamente dicha. Así que anatomía y fisiología son dos módulos fundamentales para entender esta UP2. También tenemos que recuperar todo lo que tenga que ver con el contenido microbiológico, que lo van a ver en esta UP y en el cursado de este año, porque, bueno, obviamente un gran porcentaje de patología digestiva tiene que ver con enfermedades microbiológicas, aunque volvemos a recalcar. La patología digestiva ha cambiado en el último tiempo y empezamos a ver un aumento de los casos de enfermedades digestivas funcionales o no orgánicas. Así que eso es interesante, porque que una enfermedad sea orgánica o funcional nos permite pensar en la signosintomatología y también en los métodos complementarios para el diagnóstico. Y vamos a hacer una aclaración, que la patología sea funcional no significa que uno tenga una disfunción en la fisiología normal. Lo que no tiene es una organicidad. Así que también es importante relacionar la patología digestiva, por ejemplo, con el área de psiquiatría. Porque un gran número de casos de enfermedad digestiva son la expresión de una enfermedad psiquiátrica, por llamarla así, de base. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, una depresión mayor. Creería que lo más importante, porque estamos en el ciclo de la promoción y prevención de la salud, entender la importancia y el rol tanto del Estado como de la comunidad en todas las patologías digestivas prevalentes, sobre todo que puedan ser evitadas. No olvidarse el abordaje del proceso de salud de enfermedad, sobre todo el modelo de Pedro Castellanos. No olvidarse sobre todo lo que tiene que ver con la epidemiología, con la vigilancia epidemiológica. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con esta UP. Hay muchos elementos en juego, estructurales, funcionales, del orden de organización del Estado en relación a este tipo de problemas, de la organización del sistema de salud, de cuestiones psíquicas. O sea, realmente es una de las unidades que muestran la enorme complejidad de la patología digestiva. Muchas gracias, Ramiro. Igualmente. Gracias.